Camión de pasajeros El camión se alejó, yo triste me quedé por ella suspirando Después de muchas horas de estar como perdido en la sala de espera Tal vez ella muy lejos contemplaba el paisaje allá en la carretera Camión de pasajeros a la vez que te miro te deja suspirando Recuerdo aquella tarde allá en la terminal que dejaste llorando Por una ventanilla estaba su carita bañada por el llanto Camión de pasajeros porque te la llevaste si la adoraba tanto Camión de pasajeros cada vez que te miro me dejas suspirando Recuerdo aquella tarde allá en la terminal que dejaste llorando